¿Me toman? ¡Despacio! ¡Ya! Ahora, podrón, levanta el codo, vamos para adelante, Luca, tres pasos. ¡Vamos allá arriba, Luca! ¡Vamos, Santiago, para adelante! ¡Vamos allá arriba, por derecho! ¡Vamos, Santiago! ¡Uno! ¡Eso es! Ahora, para la derecha, vamos... ¿Cuál derecha? ¡Vamos a mí, Luca! ¡Vale! ¡Dale! ¡Uno! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres! ¡Ahora el otro! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora, tensión abajo! ¡Buena! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Cilentrado! ¡Vamos! ¡Ya! Un poquito más, Luca, los pies para adelante. ¿Qué? Los pies más adelante, está aquí arriba. ¿Vos también, Ariel, un poquito más los pies? ¿Más para acá? ¡Más atrás los pies! ¡Ah, más atrás! Sí. Bueno, ahí como estamos, vamos a caminar. Ahora para adelante, Luca, ya tres. Baja Ariel un poquito más. Ahora para adelante va Ariel. A la derecha. El cambio. Cambio. El cambio. El cambio. Gracias.